Muy buenas gente, bienvenidos a Pokémon Rubio Mega Random Lock Antes de ir al gimnasio Recordé que hay una ruta por acá Que realmente quería hacerla después Mi idea original era hacerla después Pero al estar con el equipo incompleto Pues... Dije, pues, vamos a hacer la ruta, vamos a buscar Pokémon Porque es mejor ir con un equipo completo Por cierto, al final los dejé todos al 20 Al final quedaron todos al nivel... Al nivel 20 O sea, menos Dayak que quedó al 21 Y me comentaron en un video Que Dayak está muy sobreleveliado porque el gimnasio está en nivel 14 Y les comento En el episodio pasado, recuerdo que cuando intenté meterme en el gimnasio Estaban incluso... A nivel 16 estaba el gimnasio O sea, estaban los súbditos, quiero decir Por lo menos uno estaba al nivel 16 Yo creo que lo que pasa es que el... Es... Es que... Es que... Es que... Ay, se me dan las palabras Es que el que creó esta room Cambió los niveles Sabiendo que es muy fácil sobreleveliar cuando estás en un randomizado Vieron que hace rato decías 600 de experiencia Cosa que no es normal a este punto Y es porque realmente hay Pokémon que son muy fuertes que salen acá Ok, esto es... Sí, ok Túnel Fervergal Fervergal Ok Aquí es nueva ruta Vamos a ver qué hay acá Pokémon Me sirve Aquí es nueva ruta Así que vamos a ver lo que sale Primer Pokémon de ruta Que el deo no cuenta Porque es legendario Va, que el deo no sé si es legendario o singular Creo que es legendario Pero está Como digo, no lo voy a contar Porque además me va a hacer un montón de complicaciones al pedo Ahora sí Primer Pokémon de ruta Wineout 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 Antonio no me debería hacer mucho Por la diferencia de niveles Lo jodido acá es que creo que me quedan pocos Caramelos raros O sea que voy a tener que Leveliar Al que atrape de los dos O sea, al que Me quede en el equipo Recuerden que Son dos Pokémon por ruta Al que me quede en el equipo Voy a tener que levelearlo Pero No No llevarlo al 20 Porque Me va a hacer imposible O sea, porque no me No voy a agarrar el Pokéhex ahora Entonces estoy grabando Eso voy Wineout El Pokémon radiante Wineout Está siempre con una gran sonrisa puesta Para ver si está enfadado Basta con mirarle la cola Cuando se le Molesta Se pone a dar golpetazos En el suelo Va a poner Voy a llevarlo O sea Va a llevar un mote Que va a ser Ya les digo Sembra Eh Se va a llamar Se va a llamar Roma Como el Clamperl Roma era de Del añil, ¿no? Sí O O no Creo que sí Era del añil Y el último Pokémon De ruta Necesito que me salga algo bueno Vamos Regiáis No cuenta Vamos Me tiene que salir algo bueno Puchiena Creo que me voy a quedar con el Wineout La verdad Uno No me parece que sea tan bueno Puchiena La verdad Puta madre Uno Dos Tres Pokémon Pokémon mordisco La primera reacción que Puchiena tiene al ver algo moverse es darle un mordisco Este Pokémon persigue a su presa hasta que caiga agotada Aunque a veces sale huyendo si su presa le responde con un ataque Va a ponerle un mote Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Víctol 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 Como Así como Como chino Tengo que cambiarlo de caja ahora Ay No quería que me saliera el Pokémon Puta madre Me voy a quedar con el Wineout Este güey Este güey Ah Lo que me jode de este randomizado Es que es un randomizado dudoso Porque Salen Pokémon que O sea no salen random como tal Simplemente están cambiados Que a lo mejor La elección de De qué Pokémon te puede salir Está randomizada Puede ser Pero Claro no se siente como que realmente Estuviera randomizado ¿Me explico? O sea no se siente como un random block Genuino Genuino Ah Entonces ¿Cantolado? ¿Será que también Se debe tener las mismas debilidades? Claro Pero también va a ser lo mismo a mí Cidra Cambio Impact Rubén no tiene Voy a ir con Rubén Acrobata Nah no le hace una mierda Fampi Fampi Quiero ver los movimientos No tiene nada contra Fampi Ya fue Voy con Karma No 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 Voy a tener que cambiar Voy a tener que cambiar ¿Qué estoy pensando? Es que creo que el puño de drenaje también me va a hacer mierda Es que realmente no me la puedo jugar por ninguno Voy a ir Voy a ir con Ángelo Que le haga triple patada Que haga reflejo Voy a tratar de curar Y no sé romper rocas Porque es que muchas cosas Porque es que muchas cosas no tengo Esto va a doler Ah no tanto Pensé que me Me está jodiendo bastante ¡Eh! ¿Qué? No me dejó atacar Hijo de puta Bien Tengo que ir a curar Pero urgentemente Pero urgentemente ¿Cómo voy de grabación? ¿15 minutos? ¿15 minutos para capturas nomás? WTF Bueno Ahora sí Bolsa Y voy a subirlo lo más que pueda Mil temblores Quiero aprender Voy a quitarle masa cósmica Velocidad extrema Quiero aprender ahora Le voy a quitar Le voy a quitar picotazo Bueno Quiere aprender un montón de movimientos No le voy a enseñar a vivir ¡Ah! Que ya evoluciona Que ya evoluciona El concesumare ¿Qué? Ok O sea Ahora tengo un huevo Fete Nada mal Supongo Justo del nivel Del gimnasio Van Realmente Solo he visto Aquel súbdito nomás Que estaba a ese nivel Al nivel 16 Capaz que por ahí El gimnasio está más alto Es que Yo creo que La idea De hacer que el gimnasio Tenga niveles cambiados No está mal Para lo que es un Para lo que es un Random lock No es mala idea Pero Sería mejor Si Puta madre Sería mejor ¡Ay no! Decía Sería mejor Si No sé Pusieran una wiki O algo Porque Entonces Al final Vas Sin saber Los niveles Si te terminan Reventando O sea Porque a lo mejor Está Super Leveleado El gimnasio Y te jode Las cosas como son Te jode Le voy a quitar Cantolado Mook Mook Con Mook No sé Roma y mil temblores Maybe Maybe Puede ser Puede ser Pero Te decía Que si Es muy complicado Si no sabes Los niveles Porque en todos lados Es nivel 14 Y es Igual Este está A nivel 12 O sea Es raro Porque Algunos están A nivel 16 Otros están A nivel 12 O sea Es raro Es raro Es raro Es raro Es raro Es raro Mil temblores Una vez más Ya estaría En principio Bueno Un golpe más Y ya Debe ser Bomb by Man Y es que Si Y no es que Los súbditos Uy Telescopio Me suena Que era algo Roto Pero No es que Los súbditos Estén A ese O sea A ese nivel Y ya está La mierda No No es el caso O sea De hecho No tendría sentido Que los súbditos Tengan menos nivel Que el líder Pero Investigando En las wikis Dice Dice otra cosa En las wikis Dice Que el nivel Del líder Es Nivel O sea Que el nivel De los súbditos Perdón Es entre 12 O algo así O sea O sea Que no es Una cuestión De que Los súbditos Están a este nivel Y por eso Si estoy Subreleveleado O sea Porque si A mi me parece Extraño Que me digan Que está A nivel 14 Cuando los veo A nivel 16 Pero no es eso No es que El líder Esté el 14 Y sus súbditos Esté el 16 No, no, no Es curioso Es curioso La verdad Air afilado Uff Esto me va a joder Eh Mámonos Uff Un poquito Un poquito Me jodió La verdad Pero Sí Para mí Es eso De que Se le cambió Los niveles Para Que si va Sobreleveleado Que no haya Tanta diferencia Porque sí Hay una diferencia Entre nivel 16 Y nivel 22 Ponele Pero No es tanta Como para que sea Un combate Súper fácil Porque Tranquilamente Me pueden joder Bastante Ojo que Igual yo estoy diciendo Esto de que es Por Por lo fácil Que es Sobrelevelearía A lo mejor Es solamente Un método Para Cambiar La dificultad Del juego Tal y como Esperaba Estaba seguro Estaba segura De que seríais Capaces De llegar hasta A mí Sin mayores Dificultades ¿Me harías el favor De enseñarme Tus Pokémon Y tu técnica De combate? Petra Magne Uff Magne Eso no es un problema 6 Pokémon Tiene Hijo de El 17 El 17 Encima Bien Me baja el ataque Creo que Fue el ataque especial La verdad No llegué a leer bien Pero bueno Magne No fue el tal problema La verdad Abra Abra Vamos a seguir Abra no tendría Que ser un problema Tampoco Nivel 19 Abra no tendría Que ser el mayor Problema Tampoco Bueno Ojito Ojito Porque sí Puede ser un problema Movimientos Voy a ir con Rubén Porque esa onda Ignea Puede ser un problema Acoso Acoso Por el momento No está haciendo Mayores inconvenientes Blitz Alien Elian Está de vuelta Gente Mil temblores Es de tipo Tierra ¿No? Sí Voy a ir con Roma y mil temblores La venganza De Elian Gente Mil temblores ¿Por qué tormenta de arena Es de tipo roca? Ojo No estoy diciendo Que tenga que ser Otro tipo Porque No estoy seguro Realmente No me acuerdo Si este tipo roca O de tipo tierra Normalmente Siento que este es Una rom O sea Una O sea Un juego Oficial Eh Hackeado No Sino Alterado Entonces tendría que estar bien El tipo opuesto Y Recién caigo en cuenta ¿Por qué tormenta de arena Es de tipo roca? Si lo que lanza es arena No rocas Sheldon Vamos a cambiar Por ángelo Y que le haga triple patada Que yo calculo Que le va a ser bastante Puta Puta Triple patada Paso dimensional ¿Qué? Ah Barrera espinosa Hijo de puta Hijo de puta Se esta meta Proteger Buscando la manera De quitarme daño Sin Sin hacer movimientos Así que Voy a tener que hacer Una barra Y aranja No voy a tener que cambiar No hay caso Voy a tener que cambiar Déjenme ver De qué tipo Es paso dimensional Perdonen que No conozco el movimiento Y Es de tipo psíquico Lo que me temía Es que Mi idea era sacar Deyak Pero si me hace paso Dimensional Siendo Deyak De tipo veneno Me puede hacer mierda Pero claro ¿Qué otra opción tengo? ¿Roma? ¿Qué tiene Roma? Mil temblores Capaz Ah Pero no puedo cambiar Porque Ángelo No me la contés No puedo cambiar Sigue siendo Barrera espinosa Algo me dice Que Ángelo Va a valer pito Bien Fuerza telúrica Ok Le voy a quitar Senuelo Noivern Voy a cambiar Es que estoy pensando A quién puedo cambiar Porque Noivern Este tipo Dragón Dragón volador Voy a ir con Deyak Intimidación Y le voy a hacer Sofoco No le hace una mierda Luz lunar Y que le haga Boto de agua No le hace nada Ok Voy a tener que cambiar Quiero ver los datos Tiene buena defensa Y defensa especial Voy a ir con Roma Y que le haga Velocidad extrema No le hace casi nada Pero lo bueno es que Roma Tiene muy buena defensa Así que puede Voy a hacerle Tormenta Arena Voy a ir con Rubén Que le haga Impact rueno Ok Ok Quedo paralizado Voy a ir con Karma Y que le haga Garra metal Hijo de puta Todo lo que hice Todo lo que hice El pedo Bueno Kingler 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 Voy a ir con Deyak Voy a usar luz lunar Para Para Poder curar Poder curar Danza de lluvia Es el puto Pero yo le voy a hacer Danza ¿Qué danza? Voy a hacerle Planta Feroz Y listo Y listo Pues he perdido Parece que aún no he aprendido bastante ¿Qué se le va a hacer? Según las reglas de la liga Pokémon Los entrenadores deben recibir esto si derrotan a un líder Te entrego la medalla piedra oficial de la liga Pokémon Con la medalla piedra Todos los Pokémon de hasta nivel 20 te obedecerán sin registrar Incluso los que hayas recibido a medida de intercambios Además podrán usar la M o corte fuera del combate Y como Quinda especial Quiero darte esto No me sirve una puta mierda No es tumba roca Además como las puedes utilizar todas las veces que quieras No te tendrás que andar de combinamientos Pruébalas sin falta Bueno ¿Me papiaron? ¡Fuera! Apartados de mi camino ¡Eh! ¡Alto! ¡No te lleves mis piezas! Ok Ok, ok Eh... Voy a ir a curar Y... Quiero ver una cosa antes de terminar el coso Es acá Me encanta que... Que se aseguraron de que supieras quién es el que te va a dar corte Ok Ok Voy a probarlo Quería ver... Porque según recuerdo en los juegos originales No tenías forma de saberlo O sea Espera Era como todo muy genérico La estética de Férrica Entonces Entonces no te quedaba otra que... Pues... Adivinar Dónde era Porque sí, había un cartel por ahí creo Pero... Nada más Eh... Sin embargo acá Miren Vas y te encontrás con esto Que te sirve para probar corte y... Para identificar el lugar Sí sé que es una... Es algo estúpido lo que acabo de mencionar Pero... Pero... ¡Tá! Voy a ver una cosita Rápido Voy a disparar ¿Y si se dio que no? Entrenador guay XD Bueno Voy a dejar el episodio por aquí Espero que les haya gustado Si fue así pueden dejar su like Comenten para recibir un mote Y... Bueno Eh... Espero que disfruten esta serie Y que le vaya bien Sobre todo Eh... Y bueno Nos veremos la próxima Adiós